No, Casante, no, no. Renekton, Casante. Pero por eso no vas a banear al Gnar. Ah, bueno, Cliffy lo ponemos cuando estemos... Quieren jugar Casante y no quieren jugar contra un Gnar. ¿Veis? Tiene sentido. Pues ahí está. También te digo, primer pick Casante, ¿eh? ¿Cómo cambia según el partido que se vea el pick Iván, tío? Bueno, que nosotros no hicimos esto, pero casi, ¿no? La implicamos Casante, bueno, no primer pick, pero bueno, segundo o tercero. Brand para Odi en principio, ¿no? Aurora abierta, ¿eh? Se la está pelando a ambos. De hecho, Aurora contra Casante, ojito. Va bien. Yo se lo vi el otro día que estaba jugando en Casante Broken Blade. Pero no tiene necesidad de coger a Aurora ahora. Pueden coger a Aurora en el pick número 3. ¿La cogeis en la Pjungla? A ver, yo con Brandjungla ya la Aurora no me encanta, porque el Casante se te va a hacer 200 ítems de MR. Claro. A ver, si te cascas luego una Tristana medio y una de carry, pero entonces vas a ir con Pocafronlin. Mira, ahí está el Jax. Jax que está hasta arriba, ¿eh? Ayer, por ejemplo, lo baneábamos nosotros. A ver qué pasa con Bean, ¿no? Este mundial con el Jax. Hostia, bro. Te lo va a pasar muy bien. Sí, 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 sí. Qué loco. Jarvan. Claro, ponte aquí, Ivo. No sé ver. Yo he comido. Aquí, cinco que habemos, que como has mellado. Quieres ponerte aquí, me siento yo ahí. ¿Seguro? No, yo estoy bien. Yo en la siguiente, quiero ver el primer partido este, tengo hype. En la siguiente, ¿cómo? Mira, el wey, el wey de Quid, que es buenísimo. Eh, acabo de flipar con algo que he visto, ¿eh? Es que ahí tenía puesto fuera el streaming en inglés, tú. Es que no sé poner Twitch afuera, tío. Es por lo de Quentin. No quería escuchar a Quentin, sí. No quería escuchar a Reven, tío, es lo que hay. Tiene botlane Argentina, por cierto. Odi es peruano. La botlane Argentina y dos jugadores coreanos. ¿Quieren mantener la tristana de Flex? No. No creo, no. No puede ser. No puede ser. Gente, ¿qué tal Skane? Los que lo conozcáis en el chat, que habéis visto Latam, que es de Corea. Es mejor que… A mí me flipa. A mí Mireu me parecía muy bueno. Es mejor que Mireu. Malo, malo, me… Bastante malo, malo… Skane. Malo, malo… A mí Mireu me molaba mucho. A mí me gustaba mucho. Era muy bueno. Ah, que… Mireu en qué equipo está, por cierto. Se ha rayado. No tengo ni idea. En el de José de Odo, a lo mejor. Draven… Claro. Enestral, enestral. Draven… Es que estábamos diciendo… Decían antes que el Bram podía ir a de carry. Y digo, pues hombre, con la Rex ahí te cuadra, ¿sabes? Pero no. Draven, Rel. Pues lo tiene claro, Movistar R7, setup absolutamente agresiva y voy a decir ningún tanque, entre comillas, porque es verdad que Rel e incluso el propio Jax puede llegar a aguantar bastante dependiendo de la build. Pero muy, muy agresivos. Pues… Comenta en el chat que es el main de Theo, pero habíamos comentado que la building era el eslabón perdido del equipo. En internacional, la building siempre ha sido muy floja. Es la que más sufre, sí. Sí, al menos si nos basamos en los últimos eventos internacionales, Theo y Lyon lo han pasado muy mal. No, y además… Contra sobre todo equipos muy buenos. Que Handre Zips… Hombre, hacemos aquí mucha broma, pero es un equipo que ha peleado por ganar Norteamérica, ¿eh? Además, también hay que tener en cuenta la prioridad en el draft que han tenido. Han cogido… Hombre, lo que pasa con la LFL es que allí, a lo mejor, ser quinto en otra liga es incluso ganar la competición, ¿sabes? Yo no tengo sed, gracias, ¿eh? No tengo… Yo estoy bien. ¿Quieres agua? Toma. Si, de hecho, ha traído de más. He dicho, ¿alguien quiere agua? Y no contestas. Es por dar por culo. Nada, pásasela. Hay dos aquí. Toma, que esta está fría. Ese es por joder. Handre Zips, 100 maulas contra Movistar R7. Señores, debut de LLA. Vamos. Y es más, última participación como región de LLA porque recordemos que desaparecerán una vez acabe el Mundial y todo se unirá en Américas, como el Valorant, básicamente, donde es curioso, ¿eh? En Latinoamérica, en Valorant son muy, muy buenos, ya no solo con Cruz, sino con el propio Leviatán, que tienen dos jugadores chilenos. Principalmente Chile, aunque es verdad que también creo que ha habido unos cuantos argentinos, pero estamos hablando de un nivel de… De top 3, top 5 del mundo. Leviatán ha acabado top 3 del mundo y Cruz hace años top 3 también, top 3 barra 4 del mundo. Sí, para que fueran semis, ¿no? Fitchock, también estoy aquí. Fitchock ha corpado un jugador argentino. Correcto. Pero que se ve que es muy bueno. Sí, sí. Por eso, por eso. Es que LLATAM en el Valorant de… Buena entrada de este, Aristana. Son muy buenos. Y con esto voy a tener Prío. Creo que puede dictar bastante la partida. Sumit, que tiene el contraataque. Quiere darle a Casante con el contraataque. Sumit no tiene claro, va a tener el salto. Otra vez no quiere forzar, recuperaba la Cujax. Llegó de ir a Wave, ¿eh? Pero no quiere saltar. Mira cómo tiene la Wave. Va a saltar. Sumit. ¿Cómo está el coreano? Quiere la primera sangre, no debería poder sacarla. Pero lo que quiere es tener la oleada controlada. Y ahora resete a los dos. Le ha denegado la tanqueta de experiencia y de oro. Sí, sí. Le está domando. Sí, 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 sí. Qué bien está, ¿eh? Un poquito. Cuidado, Laboden, ahora en el dos contra dos. Este tomo contra Eila. Llega al limpiar de Ceo. Salta con la W3. Puede canjear aquí, eh. Puede canjear Draven. De momento no muere. Nadie, está en problemas. El argentino Lion tiene que flashear. Se ha quedado muy, muy tocado. Es verdad que el canjeo no sería una locura. Vamos para allá. Vamos para allá. Si te dice que pasa lo que te. Está buqueado, ¿no? Aquí han pasado algo raro. ¿Qué ha pasado? No tienen TP los top lane y sale que tienen TP. Ah. Los dos han vuelto con TP a la línea. Y de hecho, Tristan ha flasheado. Sí. Tristan acaba de flashear. Cuidado de arriba. Con la jugada, Sammy tiene que activar el contraataque. Los Kevin's que están molestando a Movistar R7. Pueden colapsar. Puede haber primera sangre. Van a por Sniper. Sí, sí, sí. ¡Trimer ha canjeado! Sí, sí, sí. Que ha canjeado el argentino. Sí, sí. Que ha canjeado el CEO de la empresa. Qué putada. La pasta que se acaba de llevar primera sangre más canjeo. 830 de oro por delante. Yo he tenido que escuchar estos días, Canecro, que el play-in era gratis. Sí, sí. Esperado, que MDK es el que mejor lo ha hecho. Cuidadito. Lion, por Dios santo, salta. Vale, vale, vale. Vale. Le llamarán Alejandro. Don Alejandro. Don Alex, ¿no? Cuidado con el combo. Espérate, que Quentin va a ser el dios de la TAM. Espérate, que Quentin va a ser el dios de la TAM. ¡Va volver a matarseo! Lo dije. ¡Qué locura, Quentin! ¡Qué locura lo de Quentin el eslabón débil! A ver, en defensa de Quentin diré que... Era lo normal. Las cosas como son. Yo, viendo que el Draven más 2-0, 1.000 de oro de ventaja, minuto 9, me va bien. Tiene sanguinaria, ¿eh? Sí, sí. Debería tener sanguinaria, ¿eh? Toda la línea menos el Vivan por delante. Bueno, y dragón de montaña, ¿eh? Es importantísimo. Es verdad que todavía muy lejos del alma y, de hecho, ojo, que no es alma tecnoquímica. Eso es una gran noticia para Movistar R7 porque se aseguran que el peor alma del juego no va a ser. Eso como mínimo. Y ya tienen el primer dragón asegurado. Vamos a ver, le han visto, ¿eh? Creo que le han visto, ¿eh? Creo que le han visto o no lo sé. Sí, sí, creo que sí, están pingueando. Están pingueando. Se va a quedar el Blueody. No quiere dejar ningún campamento. River está perdido. River está perdido, esperando en la hierba. Algún error. Lion tiene flash, Lion tiene ultimate. Lion, por favor, no metas la cabecita ahí. No, no, que Lion lo sabe. No, no, que Lion lo intuía. Viene el stun, se puede dar la vuelta. Buscar el engage. Lion tiene todo disponible. Flasea, cataclismo, tiene lobe doble. Flasea también, Jarvan, último golpe. Va a recuperar la B doble. Lion no hace nada. Lion se ha quedado empanado. ¡Salta! No ha dado el combo, Jarvan, porque tenía la bandera. Podría volver a dar el salto. No entiendo lo que ha hecho Lion ahí, tío. Yo tampoco. Ha reaccionado lento, ¿no? Yo tampoco porque… Eso castiga mucho a Tristan ahora. Parecía que quería hacer el bait y que colapsaban todos, pero… Odis se ha ido. Sí. Y Ceo también. Ah, bueno. Tenía ulti, creo, para ganar un poco… No sé. O sea, de hecho… La Jintana podía haber ayudado. Me ha sorprendido que Handel Thieves ha comiteado como muchísimos aquí. Eh… Lions tendría que haber hecho ese fake check dos segundos más tarde. Cuando Brand estuviese… Cuando se hubiera acabado el gol. Vienes Anguinaria al Draven y ahora tienes que calentarte. Si te acercas para meter… Es que, vamos, si te acercas para que… Se lo ha llevado, ¿no? Hostia, TP lo va a pelear esto. Se lo ha llevado. Viene el TP a la espalda. Llega bajo el telón también. Cuidado con Sniper. Está flanqueando a todo el mundo. Esto puede ser trágico. Abajo el telón es muy, muy bueno. Hostias. Odis está en problemas. Odis se puede morir. Ori que va a caer. Van directamente por Ceo. Ceo que está pegando mucho. Ceo que pega una auténtica barbaridad. Llega también la última y no remata nadie. Es un 3-2 en el marcador. El TP a la espalda que ha hecho daño. Ha hecho mucho daño. Y Odis no tenía flash. Lo va a recuperar justo ahora. Jandre Zips quería los Kevins. Ha faltado proactividad, yo creo. O sea, se ha quedado solo Odis en el pit. Han ido por Draven. Se han separado. Mira, es que aquí se separan. Odis se va para el pit. Y todo el equipo está a la derecha. ¿Y qué es 4-5? Es que… Es un 4-5. Bueno, Jax está llegando. Va a llegar un poco tarde. Jax llega muy tarde. Pero en el momento que tienes el Draven así, tienes que ser tú el proactivo, ¿no? El que no deje entrar en el río. Yo creo que el Jax tenía que haber venido antes. Porque tenía pria abajo. Sí, también. O sea, no de venir antes de… Más rápido, sino de que es él el que te deporta. ¿Le podéis dar una de estas a… ¿Ceo? Ahí va, Theo. Cuidado, Theo no tiene summoners. Theo no tiene summoners. Theo no tiene summoners. Está encerrado. ¿Le podéis dar un…? Sí, ya está. Ah, vale. Un esto a… El antipopping, vaya. Delante, exacto. Eso es. Aquí la cosa es que el ninja ha remontado mucho, eh, el Draven. Joder, tío. Va a pusear Summit. No pueden divear. No pueden divear. Aparte, Jax ha ido en un mal momento, eh. Jax, antes de la eternidad, yo creo que tampoco le apetece mucho pelear con el teleporta antes a los Kevins. ¿Va a nivear? No creo, ¿no? El Brand vaquea porque tiene el Liandry, entiendo, porque no lo tenía hace un momento. Y se murió, o sea, que le quedará nada. Pero esta rotación ha sido rara, ¿no? Tampoco sí la hará. Sí, porque aquí tampoco… Ay, le saca dos niveles. Esta es una aliada, porque Ceo no va del todo mal en cuanto a oro, pero ya se ha quedado muy por detrás y sobre todo el farmio es muy malo. Y ha tirado ulti para… Tiene experiencia. Para limpiar la oleada, fijaos, Ceo, que poca información tiene que está obsesionado con que le van a divear y no hay nadie. Claro, desde aquí se ve todo muy fácil, pero él no lo sabe. Porque sabemos dónde está cada uno. Él no lo sabe. El heraldo lo empiezan directamente, eh. Cuidado, yo creo que con el Draven sin flash no puedes hacer esto. No hay teleport de los toplay, no hay teleport en cuatro contra cuatro, pero… Ah, bueno, sí, sí, no, no, por tiempo está claro. Pero van a perder torre. Se la van a llevar, van a perder la torre, eso sí. Se la lleva Jax a primera. Van a llevar… Jax ha sido primera torre, Jim va a tirar la torre de top, eso sí. ¡Alguien tiene que recogerlo! ¡Lion, Lion, Lion! ¡Alguien tiene que recogerlo! ¡Lion, recogelo, ojo, se va a morir por recogerlo! ¡Lion, viene el combo! ¡Demasiado tarde, mellado! Esto no. ¡Le va a salvar Tristana con la ulti! ¡Tristana le ha salvado con la ulti! ¿Por qué no ha cogido nadie eso? No ha entendido nada. No ha entendido. ¿Se han olvidado o qué? No pueden pegar el dragón, yo creo. El problema es… Necro, si te ven así, tan indecisos, el equipo rival va por ti. Literal, eso es verdad. Es que es así, es la lucha del mental. Si a ti te ven agresivo, que es bloque de cuatro, va a todos a poner el ojo de Lialdo… No puede entrar así, Leona y no puede entrar así, Jim. De hecho, tiene razón, mellado. No es tanto una cuestión de lo que hagas, sino la actitud. Vale, vamos a poner el Lialdo. No, es que se están yendo así como con miedo, clickeando pa'lante y pa'atrán. Y mira que ha canjeado pronto, eh. Le saca casi 30 minón, es una barbaridad. Sí. Es una de carry. Y este dragón, no pueden pelearlo… Es que hace siete minutos… Están piqueando el Kassante, eh. Buah. Están piqueando el Kassante, pero claro, no puede haber ningún engage. No. No, Sumit tiene la E, pero… Tiene flash, eh. Van a por él, eh. Ya van a matar. Puede ser buena. Tienen que intentar matarle, no tiene la E. Sumit va a tener que flashear. Cuidado, salta Sumit ahora. Vale, está muerto. Yo creo que está muerto. Llega también el cataclismo. Llega la torre, va. La partida se ha hundido, eh. La torre de top va a caer, eso sí, eh. Está hundido en un momento la partida. Heraldo en top. Lo va a llevar. Cuidado con Odi. Nooo… Causado con Odi, flashea. Odi ha flasheado y Kassante no quería seguir yendo a por él. Ha sido un bait… Duele más aún el flash. Sí, sí. Sí, sí. La rotación le ha pillado Jarvan. Ha pasado por encima de un ward. Vale, bien. Tiene el salto. Lo ha hecho bien Kane ahí, eh. Cuidado. Tiene que dar la vuelta Kane. El hermano del enterrador, eh. Está jugando bien. Y el primo de Harry. ¿El primo de Harry? Harry Kane. Sí. ¡Qué tonto! Hay que defenderlo. ¡Uy, va! ¡Que ha hecho Eila! ¡Llamarada solar al aire de Eila! ¡Sky, no eres tú! No, estaba buscando el ángulo. Está bien. Estabas… Intentando aprender cómo se mueve, ¿no? Sí, el patrón de movimientos. El patrón de movimientos. Ahí está. No pega nada a CEO, eh. CEO no pega nada. El CEO de la empresa. CEO, la torreta de medio que va a caer. Se la van a llevar los 100 ladrones, los 100 maulas. El dragón sale en 46 segundos. ¡Dale, Latam, va! Milagro en el sentido de no plantean nada. Ahora, por ejemplo, mira… Empieza el dragón Movistar R7. No está Kane. No está Tristana Bombera. ¡Ay, ay, 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 ay. Viene la cazada, pero es Casante, Dios santo de mi vida. No, 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 no. Esto tiene que ser un 50-50, eh. Está Kane, eh. Odi, hazlo. Por Perú. Hazlo Odi, eh. Tiene que robarlo el peruano. Tiene que robarlo el de Lima. Como sea. Hay 4.000 de vida. Hay cuarta bala de Gina. ¡Róbalo, por Dios! ¡Ay! ¡Ay, se lo va a quedar Gina. La ulti de Wey, que es muy buena. Odi, problemas. Cuidado con Odi. Odi recibe la ulti de Casante. Ha caído Jarvan, kill para Tristana, kill para Kane. Casante, que también se ha muerto. Vamos, Jack. Noble para Tristana, Bopera. Hay que huir, hay que correr, hay que escapar. Ceo se va a morir, le han vendido. El argentino debe estar enfadado. Debe estar tilteado. Debe estar diciendo, boludo, 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 boludo. Le han dejado solo a Ceo 3 por 2. Ni tan mal la pelea, eh. Sí, pero ha habido una lástima, porque Ceo tenía 250 cargas del Draven y ha hecho dos asistencias. No ha podido matar a los otros dos. Se lo ha llevado Tristana a Bombera. La Tristana ha pegado como un camión, fíjate. Sí, pero aquí Ceo está pegando gratis, eh. Ahora, mirad. Esa se la queda a Tristana y aquí a Sniper también se la lleva a Tristana por nada. Ya, el tema es que no puedes medir quién se lo lleva. Es una putada. Pero en el momento en que flansea a Ceo eso, no puede ir por abajo. Porque Ceo se va para abajo. Claro, ya. Eso es. Se ha ido solo, ¿no? Ya. O sea, se le ha ido la olla a Ceo, eh. Ceo ha dicho Mejor solo. ¡Qué mal acompañado! El vuelo de… La vamos a llamar Elías, ¿no? Elías. 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 Elías que te lías. Elías. Por ejemplo. Elías que te lías. Le pega a Elías liarse, eh. Sí, eh. Hombre, la ulti esa rara que ha tirado antes rareta, como esta también a Audi que la ha fallado, la hoja al cenite es buena, baja el telón, llega el cataclismo, bien Lions ahora, hay que proteger a Audi, ¡protejan a Audi! ¡No muere, no muere! Sobrevive, llega también el combo de Jervan última y también por parte del juez y se va a acabar muriendo Jack, Sumit que cae a manos de sniper. Pero va al Nashor. No se muere nadie. Uno por uno, pero es que Ceo ni siquiera estaba en la pelea. Ceo ni ha tirado la ulti. No, al Nashor no va en Quentin, por Dios, no seas tan poco drama. Y hay que meter la cabecita. Con fuerza se gana. Cuidado que ahí no hay visión. ¡Ruseada, ruseada! Fede increíble. Cuidado la espalda, cuidado la espalda, Audi cazado, llega el cataclismo, tiene que haber ulti, Audi se va a morir, un golpe, Audi muerto. Llega Cazante, flanquea, se va a morir Lion. Buah. Se va a morir Lion, ahora sí que va a ser Nashor. Esto es Nashor. Esto sí que es liado. Lo que pega quiz es una barbaridad. Sí, es que va muy feado. Me ha pegado un carro de majo. Y la ulti-Odi tampoco, tampoco ha sido pa' tanto. Solo ha rebotado una vez, creo. Sí, es que ha sido muy mala. Sí. Ay, 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 ay. No, esto sí que he pintado. Alta bufa de Reven por la cara. Alta bufa de Reven. No estaría aquí el pobre ahora. Alta bufa de Reven. Aquí, Odín, ¿no te muestres? Es que mira lo que le ha quitado, una cuca, si la mitad de la vida habrán. Viene Sumit, que ha perdido la cabeza, el coreano no entiende nada. Es un coreano que dice, boludo y concha de tu madre, es histórico lo de este tío. Hostia, histórico de este, tú. Cuidado con Lion, que recibe el combo. Es que lo que pega es una locura, tío. Y el rango, tío. Ya. Claro, ¿cómo llegas a Wey? Esa es la incógnita. No puedes llegar a Wey. Es muy difícil. Wey tiene que ir a ti. Tiene que Sumit encontrar un flanqueo histórico. Un flash de Reel, pero… Sí, Reel, flash ulti. No es complicado. Va, aquí a Tristana. Igual tiene tercer ítem, ¿no? Tristana, a ver. Lo tiene, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo tiene, pero… Lo que está claro es que para que pelee el equipo de Movistar, el R7, es que tienen que llegar antes a la zona. Arriba. Además, los ítem que tiene, súper agresivos. ¡Hoy va! Ahí está el flash de Reel. ¡Modre! ¡Layon ha derrapado el argentino, ha derrapado la cazada! ¡Esta es buena! ¡Parecía una gloriela bueno! ¡El argentino lo tiene claro! Sumit se enfada y pega con el palo coreano. ¡Mellado, Catano! ¡Todos contra él, Mellado! ¡Todos contra él! ¡Tristana, Bombera, que apaga el fuego! ¡Negativo el Nashor, Baron Powerplay, Mellado! ¡Qué locura! Menos 800, te lo vi en esto, y ojo, Bounty de dragón. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es algo que necesitaba la ta. La iniciación de Reel pensaba que era mala. A ver, ha sido mala. Pero le ha forzado el flash a Tomo. Es suficiente. Y ya está. Y con eso… ¡Ojalá, buen pedado! ¡Sí, sí, sí! ¡Pega, pega, 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 Bombera! ¡Pega, pega, Bombera! ¡Pega, pega, Bombera! Han remontado la partida. ¡Sí! ¡Se va a llevar el Dragón Odi! ¡Movistar R7 ha remontado la torre de medio que ha caído! Y decían que el play-in era fácil. A mil euros. Y decían que el play-in era gratis. El Draver… Se pone Movistar R7 a mil euros. Cuidado, están pingando a Kane. Cuidado con Kane, no están pingando. No me lo creo al coreano. Le van a cazar sorpresa hasta River. Por favor, Tristana, salta, salta como puedas. Por favor, Tristana, salta como puedas. ¡Oh! Le ha dado, le ha dado, le ha dado, le ha dado. Le ha dado, le ha dado, le ha dado, le ha dado entera en la cabeza. No hay nada. No hay objetivos. Empty kill. Empty kill. A ver si se puede llevar sumita bajo. Control de los franqueos. Mira, mira, mira. ¡Bien, vale! ¡Pum, pum, 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 pum! Que Jack le saca tres mil y pico al este. Va hasta arriba, un hito por delante. Por favor, Jack, salta. ¡Ay, ay, 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 que hay cazada! ¡Ay, ay, que hay cazada! ¡Odi cazado! ¡Odi cazado! ¡Está el balón, joder! ¡Flasé a Odi, el stun es bueno! ¡Flasé a cazante, Odi se va a morir! ¡Rilay, Rilay, Power! ¡Odi, el stun, el stun, Odi! ¡Como aguanta el peruano! A ver, esto paró. Al menos se ha hecho daño. Creo que haces ahí, Odi. No puede ser que te salga mala jugada arriba y también abajo, en medio. No puede ser. ¡Eh, que van a pillar a alguien! ¡Ponos el plano! Puede haber cazado en medio, puede haber cazado en medio. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Al nasor, al nasor, al nasor! ¡Al nasor, al nasor, al nasor! ¡Flasé a Odi, que no está cazante! ¡Tiene que ir el argentino montado en el caballo! ¡Tiene que ir Lyon montado en el caballo! ¡Hay que pelear, hay que pelear! ¡Róbalo, por Dios! No puede robarlo, es un support, es un cuatro contra cuatro. Va a haber pelea, se monta en el caballo. ¡Driven pega gratis! ¡Llega el cataclismo! ¡Seo se lo ha comido todo! ¡Lyon se va, Tristana no ha venido a pelear! ¡Tristana está en medio! Pero ¿por qué se quedan, entonces? Pero, pero, pero… ¿Lo puede hacer el flash? ¡Flasé a Sumi! ¡Pero Tristana! ¡Keyne, ha estado! ¡Pero Tristana está solo! ¿Qué está haciendo Keyne? Pero ¿por qué si Tristana puse a medio van a pelear? ¡No entiendo! Keyne está jugando una solo Q, literal. Literalmente solo Q. Ese tío que ha hecho barra de Afer y no hace ni puto caso a los pings, tío. Yo creo que si va Tristana… O sea, Tristana tiene cuatro… O sea, ha muteado al equipo, eh. Si Tristana no va, los dos se van. ¿Vale? Y ya está. Y si Tristana va, los dos se quedan para pelear. Pero una cosa u otra. El dragón… ¡Hostia, otra! ¡Ay, que viene la bombera! ¡Ay, que viene la bombera! Pero es que es Casante y eso es una mierda, eh. Claro, es que la cazada sobre Casante. El mal, esto va a ser el inhibidor. ¡Llega también! ¡Zeo, nadie le cubre a Zeo! Aún así, le ha matado a Wayne más que Jean. Sumit está en la espalda. Esto es un cinco contra cuatro. No haya de carry. ¡Odi, hay que usar ulti ahí! ¡Odi, hay que usar ulti ahí! Nada, no está haciendo nada. Cuidado con Payne. Van a intentar acabar. Vamos a ver. Tienen que defenderlo como sea, eh. Lajos tiene R, no tiene flash. ¡Ulti, ulti! ¡Vale, vale! ¡Tomo, tomo, tomo! ¡Ulti, el lado, bueno! ¡Tiene el contraataque, cuidado! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Odi, ahora! ¡Odi, Odi, Odi! ¡Odi no pega nada! ¡Odi no pega nada! ¡Están todos locos! ¡No me lo puedo creer! El ulti se ha tirado el castante y ha rebotado con él mismo. ¡Sale Ceo! No, no terminan, eh. ¡Sale Ceo, eh! No, no terminan. Cómo están todos, eh. O sea… Igual. Esto ya es al super late. Ni siquiera es alma. Sí, sí, por eso, por eso. Es que Odi llega a pegar la ulti, donde estaban ahí, los cuatro a nada de vida y se hace una cuadra. Se hace una cuadra. O por lo menos genera un caos que te cagas. No, es que squadra y dragón ahora para R7, pero bueno. Ángel de la guarda, por cierto, en tomo, eh. Hostias. De defender la torre. ¡Hay un TP! ¡Hay un TP ahí! Pues puede estar bien. ¡Están partidos! Vamos a ver, pero Sumit está solo. Tiene Sumit, pero Sumit está solo. No tiene el contraataque. No tiene el contraataque. Salta. Salta Sumit. Está muerto. Bueno, no me parece mal. También es lo que tiene que intentar, ¿no? Sí. Con Jax. Está ganando mucho tiempo. Flash de Cassante saca la kill. 20-10. Hostia, un TP. Un plan que hoy acabas huyendo tú, eh. Lo malo es, ha gastado el teleport. Lo bueno, no hay Nashor todavía. Ya. Y no ha gastado el flash porque no lo tenía. Vuelve con flash ahora, Sumit. Pero con timings, esto es triple inhibidor. Claro, hay que saber. Hay que sacar algo. Bueno, Worthy. Ya está. No me han acabado las partidas. Worthy, de puta madre. El tema es eso, ¿no? Que... Triple inhibidor, pero bueno, Worthy. Tampoco me parece mal, eh, que lo intente Sumit con el TP a la espalda. ¡Ojo! El engage, pero no está ya. ¡Ojo, tira a ulti! El engage, pero no está ya. Se está pegando Tristana. ¡Este ulti es fin! Se está pegando Tristana. Branz que ha hecho mucho daño también. German se queda encerrado. Tiene que flashear porque está muerto. River puede morir, River puede morir, River puede morir. Se tiene que ir muerto. Y mellado vuelve Jax a la vida. Cuidado. Rur de Barón. Barón, Barón, Barón. Menos mal. Oye, pues igual no es una locura, eh. Hostia, puede ser. Vale, estamos en la zona del Nashor. Vale, para Odi. Cuidado con Sniper. Lions, cuidado. Hay que rushear ese Nashor. River está muerto. Son siete segundos. Lo tiene claro Movistar R7. Quieren morir peleando. Minuto prácticamente 40. No tienes más. Hay que terminarlo como sea. Hay que terminarlo como sea, mellado. Puede haber pelea 5 contra 4. Se dan la vuelta. Odi, puedes mitearlo. Pero es que Hande Zip les está matando. Se van a llevar el Nashor, pero Hande Zip se está ganando la teamfight. Te llevas el Nashor por el Nexo. Bueno. No, por la partida. Jey, jey. Qué pena. Joder, pero... No, me parece bien intentado. Sí, es que no te quedaba otra. Tenías que intentarlo. Tenían que o salir o comitear. Y se han expliteado otra vez. El tema es que, claro, tienes que pelear también a la vez que te lo rusheas. Si no, te matan. A ver, tienes que girarte. Tienes que hacer turn. Para mí el problema es que Lions ha gastado todo el combo de rel en un momento que tenía que haberlo guardado. Bueno. Porque la amenaza de ese combo es más importante que haber buscado una cazada sobre un cazante. Joder, macho. Era... Bueno. Calma, 1-0. Era ganable, era ganable. Bueno, 1-0. Se ha peleado. Bueno, 1-0. Se ha remontado. Se ha tirado la partida también. Pero... Bueno, 1-0.